¡Vive! 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 ¡La UNA NO ME TIEREN! ¡La UNA NO ME TIEREN! ¡Libro sí! ¡Libro sí! ¡Libro sí! ¡Libro sí! ¡Libro sí! ¡Libro sí! Buenas tardes amigos de Periódico Central de Revista Rayas de Página Negra. Soy Jessica Santeno y estoy transmitiendo desde la recta Cholula. Acaba de iniciar justo en este momento la marcha de alumnos y profesores de la Universidad de las Américas Puebla que están exigiendo nuevamente la liberación del campus. Esta marcha hicieron en la convocatoria también para los estudiantes de otras universidades como la UAP, la UPAET, la Ibero y otras instituciones privadas para que se unieran a este llamado y pudieran llegar hasta el Zócalo de Puebla y posteriormente a Casa Aguayo. La manifestación pues estaba planeada desde las 13 horas, sin embargo pues apenas están saliendo, ya son las 2 de la tarde y pues estamos ubicados en el tramo de la recta Cholula y el Periférico Ecológico de San Andrés Cholula. En este sitio se ha mantenido pues el plantón de los universitarios durante 3 días y bueno, esta manifestación avanzará sobre la recta Cholula. Ya tomen sus precauciones para evitar esta vialidad ya que justo pues acaba de cerrar. Avanzarán sobre la recta Cholula y pasarán por las colonias Bello Horizonte y Villa La Hacienda. Cruzarán el Boulevard Esteban de Antuñano y seguirán esta ruta. Avanzarán en la calle Tezuclán en la colonia La Paz y de esta forma la marcha seguirá sobre la avenida Juárez hasta el Paseo Bravo donde ingresarán al Centro Histórico por avenida Reforma para llegar al Zócalo de Puebla y de ahí se trasladarán a Casa Aguayo. Pues el contingente es demasiado grande, se organizaron los estudiantes para que en el primer contingente, que en el primer sitio están marchando puros alumnos, tanto de la Universidad de las Américas Puebla como algunos que se unieron a esta manifestación, de otros como el Tecnológico de Monterrey, la Ibero y la UPAEP. Lo que señalan es que se van a unir a otro contingente de la UPAEP y de la Universidad de Ibero que los estará esperando en la avenida Juárez. Estos, pues prácticamente la mayoría o todos, llegaron al menos unos 10 que son de otras universidades, el resto son de la Universidad de las Américas Puebla. Están marchando en un primer contingente solamente los universitarios, estudiantes, y posteriormente viene otro contingente que son de egresados. Más atrás vienen maestros y al último vienen los padres de familia que se unieron a sus hijos para exigir la liberación de la Universidad de las Américas Puebla. Pues como vemos otros vehículos que transitan por la zona, les dan una muestra de apoyo tocando sus claxons. Durante las manifestaciones que se han realizado, muchos conductores se han enojado con los universitarios debido a las diversas manifestaciones y cierres viales que han realizado. Sin embargo, vemos que otros sí los apoyan. Este es el cuarto día consecutivo que los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla se manifiestan y realizaron un plantón en la parte principal, en la entrada principal del campus y por tres días cerraron la recta Cholula, unas horas, y también el periférico ecológico. Por lo tanto, bloquearon las vialidades a fin de que el gobierno del estado o alguna autoridad se pudieran acercar a ellos y les dieran alguna solución respecto a cuándo se van a volver a retomar las clases presenciales, cuándo van a recuperar su campus. Sobre todo exigen que el campus, la universidad, la operación completa, regrese a manos del patronato histórico encabezado por la familia Jenkins y también a la rectora interina que preside Cecilia Anaya Berrios. Como les comentamos aquí en Central, ya les hemos publicado diversas notas. En la Universidad de las Américas Puebla existen dos administraciones. Una está encabezada por el patronato de Horacio Magaña Martínez, quien eligió como rector a Armando Ríos Piter. La otra administración, la encabeza Cecilia Anaya Berrios con la familia Jenkins. Como vemos aquí hay un par de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los universitarios de la UDLA esperaban que a esta convocatoria vinieran más alumnos de otras universidades. También vemos del Tecnológico de Monterrey. Les pidieron que vinieran con sus playeras de sus universidades como muestra de apoyo hacia los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla. Pues de esta manera es que los alumnos piden que se les regrese a Cecilia Anaya el control de la universidad. Están en contra de la rectoría de Armando Ríos Piter que colocó el gobierno estatal. Y comentarles pues un poquito también del contexto de por qué suceden estas manifestaciones. La operación de la Universidad de las Américas Puebla entró en incertidumbre desde el 29 de junio del 2021 debido pues a la imposición de un nuevo patronato. Y bueno, en ese entonces el rector Luis Ernesto Derbez Bautista dijo que las instalaciones habían sido tomadas de manera arbitraria porque ellos contaban con un amparo que impedía que los bienes y derechos de la universidad fueran privados. Las cuentas bancarias de la UDLAB en junio fueron bloqueadas y pues con el objetivo de que se apoderaran de los recursos financieros. También pues los actos de desalojo fueron denunciados ante las autoridades y la universidad pues señaló que no estaba sujeta a ningún proceso judicial ni administrativo que el pleito pues era por la fundación de las Américas, por la fundación Mary Street Jenkins y no por el campus. Sin embargo, el campus universitario forma parte de los bienes de la fundación América Mary Street Jenkins y por eso es que pues la institución fue tomada por un nuevo patronato. El que era entonces el rector Luis Ernesto Derbez Bautista declaró que la universidad promovió el 4 de mayo un juicio de amparo ante el juzgado primero de distrito con una medida de prevención ante un intento de privación de bienes y derechos de la institución por lo cual pues el desalojo que se llevó a cabo con elementos de la policía estatal consideran que fue ilegal y amenazaron pues que iban a seguir pues todas las medidas legales para poder recuperar la universidad. En esta parte que estamos transmitiendo ya vienen los padres de familia y también egresados de la institución. En la parte de atrás los acompañan también algunos autos, vienen universitarios, vienen maestros y vienen unos padres de familia con víveres y también pues para proteger a los universitarios en este tránsito. Cuando inició todo este pleito por la toma de las instalaciones de la UDLAB el nuevo patronato que dirige Horacio Magaña Martínez emitió un comunicado para informar que promovió ante el Poder Judicial de la Ciudad de México un juicio ordinario civil para recuperar los bienes que fueron distraídos del patrimonio de la Fundación Mary St. Jenkins a través de un conjunto de actos delictivos de simulación y operaciones con recursos de procedencia ilícita que fueron denunciados ante las autoridades federales y locales. Después de este juicio por parte del patronato histórico ya han obtenido una suspensión definitiva y diversos exhortos para que el patronato regrese a manos del patronato histórico. Sin embargo, pues acusan que los jueces no han aceptado estas suspensiones definitivas lo que también pues declaran es una violación y por eso es que el patronato no ha regresado a manos de la administración histórica. Para los amigos que apenas acaban de conectarles, comento que nos encontramos sobre la recta Cholula ya inició hace unos minutos la marcha que están realizando la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla es de 13 kilómetros ya que marcharán hasta el Zócalo de Puebla y posteriormente llegarán a Casa Guayo para exigir al gobierno de Puebla la liberación de la institución. Es preciso aclarar que el gobierno ya ha manifestado que ellos no tienen ninguna injerencia en este pleito legal es un pleito entre las instituciones privadas y por eso es que no, ellos no tienen la facultad de devolver el campus sin embargo pues los universitarios acusan que la administración de la UDLAB está secuestrada por el gobierno estatal. La ruta salió del tramo de la recta Cholula y Periférico Ecológico en San Andrés Cholula y bueno aquí es donde pues han mantenido un plantón durante tres días. Los universitarios avanzarán toda la recta Cholula pasarán por las colonias Villa Horizonte y Villa La Hacienda cruzarán el bulevar Esteban de Antuñano y seguirán las rutas a atravesar la calle Tessiutlán en la colonia La Paz. La marcha seguirá sobre la avenida Juárez hasta el Paseo Bravo donde ingresarán al centro histórico por la avenida Reforma y de ahí llegarán al Zócalo de Puebla. Del Zócalo de Puebla partirán hacia Casa Guayo y pues en Casa Guayo es donde va a terminar esta manifestación que pues como vemos son más de 600 alumnos también hay padres de familia, hay docentes, hay egresados y hay aproximadamente unos 30 alumnos de otras universidades como la Ibero, el TEC de Monterrey, la UPAE. Van a ir haciendo algunas paradas para pues decir algunos de los lemas que ya traen preparados pero pues espera que el transcurso de esta marcha pues sea continuo. En la parte de atrás traen vehículos también para proteger un poquito su seguridad debido a que están transitando por una vía rápida también hay elementos de la Policía Estatal que están siguiendo esta marcha para pues prevenir algún accidente. Los universitarios dieron algunas indicaciones para prevenir algún accidente pidieron seguir pues solamente las indicaciones de las personas que estén con chaleco naranja para evitar algún infiltrado. Llevan también en la parte de adelante unas cuerdas para cerrar únicamente donde están los universitarios llevar unas cuerdas a los lados para cerrar el paso e impedir que otra persona se meta a la manifestación y provoque algún acto violento. Pidieron que las personas que vean que hay algún agresor, alguna persona que se pone violenta pues los universitarios únicamente lo ignoren para pues evitar que señalen a los universitarios como los violentos. Es una marcha totalmente pacífica aseguraron que no van a cometer ninguna agresión ni actos de vandalismo para pues que su llamado sí sea extenso hacia el gobierno del Estado y otras autoridades. Nos señala Miguel Aparese esperemos que no criminalicen la marcha de los estudiantes por eso fue que se mintieron todas las indicaciones para evitar que criminalizaran su marcha únicamente pues pidieron ignorar a las personas que intentaran vandalizar o aseguran que todos los universitarios o los de la Universidad de las Américas Puebla traen en el brazo su nombre, su tipo de sangre todos sus datos y con eso pues también son identificados para evitar que haya algún infiltrado en esta manifestación y como señalan pues sean criminalizados. también los acompaña una ambulancia de la Cruz Roja acompañan paramédicos todo para pues proteger la salud de los universitarios también exigieron que tengan cubrebocas siempre que mantengan el uso del cubrebocas debido a que justamente estamos en medio de la cuarta ola de coronavirus la semana pasada se registró el ACME es decir el punto máximo de la pandemia con más de mil casos en un solo día sin embargo el Secretario de Salud ha advertido que durante esta semana y la mitad de la próxima todavía va a haber repuntes exponenciales de contagios de coronavirus y es por eso que se deben evitar todas las aglomeraciones en esta marcha pues todos los estudiantes han pedido que sigan las medidas de seguridad sanitaria pues sigan juntos pero todos tienen su cubrebocas de manera constante se aplican gel antibacterial y tratan de cuidarse lo más posible para prevenir algún contagio de coronavirus ¡Gracias! 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 Amigos de Periódico Central, vamos a cortar esta transmisión en unos momentos. Lo volvamos a transmitir en vivo, vamos a conectarnos con mi compañero Brian para que transmitamos cuando lleguen los estudiantes al Zócalo de Puebla. Así es como se vive el ambiente en la recta Cholula. Son más de 600 personas las que están marchando y son más de 10 kilómetros los que avanzarán los estudiantes en esta marcha para exigir la liberación del campus de la Universidad de las Américas Puebla. Les reitero que van a encontrar otros contingentes en la avenida Juárez. Van a estar la UPAEF y de la Ibero para sumarse a la manifestación y apoyar a sus compañeros de la Universidad de las Américas Puebla. Vamos a terminar esta transmisión, amigos de Periódico Central. En unos momentos más se conecta mi amigo Brian para que pueda seguir transmitiendo esta manifestación. La Universidad de 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 la